¿Por qué hay ese dogmatismo cientista, ya no digo científico, cientista, donde todo aquello que no se pueda medir o se pueda ver con rayos X, ya no tiene existencia? Yo creo que este cientismo, efectivamente, que es casi fanático, no sé, es fanático, es una secta, también se está resquebrajando. Yo creo que la ciencia está empezando a darse cuenta, se habla de lo que es investigación en tercera persona, es decir, yo investigo lo que está ocurriendo, por ejemplo, cuando tú estás en Samatha, pero luego está la investigación en primera persona, es decir, la experiencia individual de la persona que está teniendo estas experiencias, ¿cómo se puede transmitir, cómo se puede validar, cómo se puede conectar con lo que dices? Esa experiencia interna tiene un impacto, una modificación en el cerebro. Igual que te decía, la psicoterapia llega hasta aquí, pero el sufrimiento existencial del ser humano, la psicoterapia estándar, no lo resuelve. Es lo mismo, la ciencia llega hasta aquí, pero lo que es más profundo y más importante del ser humano, que es esa conexión con una realidad última, eso la ciencia no puede ni imaginar. Yo creo que el problema es este, ¿no? Se utiliza, por ejemplo, Mindfulness, que sabes que ahora está muy en boca, con una función instrumental, es decir, para conseguir algo, que es lo mismo que hace la gente con el yoga, con las artes marciales y tal. Mientras quieras conseguir algo, sigues en el nivel del yo, sigues en ese pequeño espacio, exactamente, que quiere cosas, que quiere más que el otro, compara, decide, pero la auténtica meditación, Mindfulness, yoga, etc., lo que hacen es disolver, diluir ese yo. Es decir, no hay una función, la función es simplemente conectar con esa realidad superior a nosotros mismos, que es lo que te ha sentido. Exacto, claro. Ahora ha habido un nuevo boom, y el nuevo boom seguramente es por la aparición de la neuroimagen, ¿no? Hay un engaño, una especie de cerro de oro, que es la neuroimagen, los cambios que se producen en el cerebro, y que ahora se pueden identificar muy bien, muy rápidamente, en vivo y en directo, ¿no? Es lo que hace creer a los científicos que van a poder captar la esencia de lo que pasa en la mente, pero no tiene nada que ver, es un sustrato, la mente es una grandiosidad que no se puede atrapar, ¿no? Esto tiene que ser una búsqueda muy superior a algo que no tiene nombre, es algo que lo abarca todo, ¿no? Piensa por ti mismo. Wake up. Bueno, pues aquí estamos otra vez, querido Álex, y esta vez fenomenalmente acompañado por mi muy entrañable y admirado amigo, Javier Campayo, que no necesita presentación, esto es muy tópico, pero es que es la realidad, pero decir que es psiquiatra, que dirige desde hace muchos años una cátedra de Mindfulness en la Universidad de Zaragoza, que es un sagaz y agudo escritor, y para mí, Javier, lo verdaderamente importante, que es una bella persona y un gran amigo. Así que tenemos hoy en charlas con Ramiro Calle a Javier, que tanto le aprecio, que además hay colgado ya en YouTube un encuentro que tuvimos juntos en el Centro Yoga Sadak, que él tuvo la gentileza de cómo yo no iba allí a Zaragoza. Él vino a entrevistarme y ahí nos dimos un fraterno abrazo y que ahora ya, pues, podemos seguir aquella charla y enriquecerla. Yo quería, fíjate, voy a empezar así, voy a preguntarle algo muy directamente a Javier. El otro día estuve hablando con un íntimo amigo mío que acaba de publicar un libro difícil, pero muy profundo, de yoga, y al que Alex nos ha entrevistado, a él y a mí, ya en tres ocasiones, que está colgado, Simon Munti. Y Simon Munti y yo, que llevamos desde jovencitos indagando en la última realidad, somos como sabuesos rastreando la última realidad, llegamos a una conclusión que es la que hoy quiero compartir contigo y empezar ahí por pedirte opinión. Y es que hoy en día, como sabes, querido Javier, que todo se trata de científicar, todo se trata de validar, por la ciencia. Él y yo nos salió, pero a la vez de manera espontánea, que no es el yoga lo que hay que científicar, lo que hay es que yogizar la ciencia. Muy bien. Pues, ante todo, yo quiero agradecer a Ramiro la invitación para estar aquí. Es un placer enorme. Que espero que se repita mucho. Exactamente, encantado de que así sea, y de que hagamos cosas juntos, y hagamos hablado de libros y de todo. Estaría completamente de acuerdo contigo, ¿no? Ha habido un movimiento científico, ¿no?, en el que has sustituido de alguna forma las religiones, ¿no? Hoy en día, la gente, para creer en algo, tiene que ser científicamente probado. Si no, todo lo que tenía que ver con la enseñanza, la transmisión, la meditación, la espiritualidad, es como que si no hay un aval científico, y ese movimiento es verdad que ha impregnado todo, y que estamos sometidos a él, pero estaría completamente de acuerdo. Yo te diría que el proceso se va revirtiendo, ¿no? Por supuesto, la ciencia puede aportar alguna cosa, alguna cosa, a las tradiciones contemplativas, pero las tradiciones contemplativas tienen tantísimo que aportar a la ciencia, ¿no? Hay todo un movimiento de lo que se llama ciencias contemplativas, ¿no? Es decir, toda la sabiduría que durante miles de años han atesorado el hinduismo, el budismo, el cristianismo, que son formas de que el ser humano conecte consigo mismo, pueda tener un bienestar, una trascendencia, una conexión, una visión prosocial en el mundo, eso que no para nada lo ha conseguido la psicología o la psicoterapia, yo soy psiquiatra y empecé a formarme en psicoterapia, pero vi que había algo que la psicología o la psicoterapia no llegaba, que es todo trascendente, todo lo espiritual, ¿no? Entonces, absolutamente de acuerdo, hay que llovizar la ciencia, hay que espiritualizar la ciencia, hay que decirle a la gente que la sabiduría auténtica está ahí, que de alguna forma la ciencia es como una especie de muleta en la que se intenta apoyar la sociedad actual porque ha perdido esos principios, ¿no?, de la fe en esa espiritualidad, pero yo creo que estamos, soy optimista, pienso que estamos poco a poco en ese proceso, pero completamente de acuerdo. Y luego, fíjate, Javier, yo estoy claro a favor de la ciencia, obviamente, no como toda persona que tiene un poco de razón, pero esa necesidad, yo diría, ya neurótica, compulsiva, de querer validarlo todo con datos o información científica. Aquí yo pregunto, si tú y yo estamos en una meditación profunda, por ejemplo, de samatha, tranquilidad, o de vipassana, visión, Clara, a ti y a mí, si estamos en esa experiencia, ¿qué nos importa si nos está transformando, la estamos disfrutando? ¿Qué nos importa que nos digan si es que eso está afectando el óvulo derecho, el izquierdo del cerebro, el cerebelo? ¿Qué nos importa? Esa especie de necesidad que hay ahora de que todo tiene que definirse de esa manera científica. Y luego, otra cosa importante, tú que eres psiquiatra, que eres un científico, que es por qué hay ese dogmatismo cientista, ya no digo científico, cientista, donde todo aquello que no se pueda medir o se pueda ver con rayos X, ya no tiene existencia. Efectivamente, hay una falla en todo este proceso, ¿no? Pero yo creo que la ciencia está empezando a darse cuenta, ¿no? Se habla de lo que es investigación en tercera persona, es decir, yo investigo lo que está ocurriendo, por ejemplo, cuando tú estás en samatha, pero luego está la investigación en primera persona, es decir, la experiencia individual de la persona que está teniendo estas experiencias, ¿cómo se puede transmitir? ¿Cómo se puede validar? ¿Cómo se puede conectar con lo que dices, no? Esa experiencia interna tiene un impacto, una modificación en el cerebro, realmente es tan importante. También se habla, fíjate, de experiencia en segunda persona, y esto me parece muy interesante. Es decir, esa persona que medita, ¿qué impacto tiene en la gente de alrededor? Eso no está investigando nada la ciencia, ¿no? Realmente sí, tú tienes esos estados tan profundos de meditación, toda la gente que está alrededor nota un cambio solamente por estar contigo, ¿no? Cuando Ramana Maharshi o todos estos grandes maestros, alguien se acercaba a ellos, sabía que esa persona era muy especial, ¿no? Y eso no se está mediendo. Yo creo que este cientismo, efectivamente, que es casi fanático, hemos llegado a ser una dictadura fanática, es una secta, también se está resquebrajando, ¿no? Es decir, que por un lado había una falta de cientificismo hace unos años, ahora hay un exceso de cientificismo, yo creo que al final vamos a conseguir un equilibrio. Yo mismo tengo que reconocer que si pude hacer el máster de mindfulness en la universidad hace años fue porque venía de la ciencia, si no, no me hubiesen dejado. No, por supuesto. Pero una vez que estás, soy el primero que es crítico con la ciencia y que puede decir, mira, hasta aquí llega. Igual que te decía, la psicoterapia llega hasta aquí, pero el sufrimiento existencial del ser humano, la psicoterapia estándar, no lo resuelve. Es lo mismo, la ciencia llega hasta aquí, pero lo que es más profundo y más importante del ser humano, que es esa conexión con una realidad última, eso la ciencia no puede ni imaginar medir eso, ¿no? Sí. Entonces, es una especie de lucha estéril, pero en la sociedad en que estamos, yo creo que para iniciarse, a mucha gente le es necesario pensar que eso tiene una utilidad científica, pero una vez que uno ya entra a fondo en lo que es la meditación de espiritualidad, todo eso le parece superfluo. Es inútil, es innecesario. Fíjate que en el primer viaje que yo hice a la India en 1971, que lo hice acompañado de la que era mi primera mujer al Benauríe, y estuvimos recorriendo la India, no solo una vez, sino luego muchas, en años sucesivos y en temporadas sucesivas. Fui recorriendo toda la India buscando yoguis, místicos, sannyasín, suamis, etc. Y me encontré con uno que era entonces altamente emblemático, era como una referencia, que se llamaba Erri Yohendra, y le encontré en Bombay y le entrevisté para mis libros, y ha aparecido en numerosos libros. Bien, este hombre se empezó a abocar hacia la ciencia y a trabajar a fondo el yoga científico. ¿Cómo será que abandonó la India y se estuvo muchos años en Estados Unidos trabajando lo que él llamaba el yoga científico, o el yoga siempre supervisado por métodos científicos? Y luego volvió a la India y un poco renegó de todo lo que había hecho, porque se dio cuenta que el yoga, si no tenía interiorización, ni espiritualidad, ni unas miras más elevadas o profundas, ya no era yoga. Ese es el problema, ya no era yoga, y entonces reconectó con el auténtico yoga, pero esto sirve, como tú sabes, para el Zen, el Teravada, para todo. Efectivamente. Yo creo que el problema es este, ¿no? Se utiliza, por ejemplo, Mindfulness, que sabes que ahora está muy en boca, con una función instrumental, es decir, para conseguir algo. Es lo mismo que hace la gente con el yoga, con las artes marciales y tal. Mientras quieras conseguir algo, sigues en el nivel del yo, sigues en ese pequeño espacio, exactamente, que quiere cosas, que quiere más que el otro, compara, decide, ¿no? Pero la auténtica meditación, Mindfulness, yoga, etc., lo que hacen es disolver, diluir ese yo. Es decir, no hay una función. La función es simplemente conectar con esa realidad superior a nosotros mismos, que es lo que te ha sentido. Claro. Y fíjate, yo fui, se lo contaba a Les el otro día, yo fui el primer español, y creo que el único, que se sometió a toda clase de pruebas científicas en dos hospitales, en el que entonces se llamaba el San Camino y en el Puerta de Hierro, con un gran internista, el doctor Miguel Fraile, y con un experto en respiración, que era el jefe de respiratorio y corazón, que era el doctor Estada. El doctor Estada me sometió a todo tipo de pruebas. Me metió en computadoras, me metían en una especie de habitáculo para hacerme todo tipo de pruebas, investigamos así varios días. Cuando vio las pruebas de lo que habíamos hecho de respiratorio, de pranayama, etc., dijo, Ramiro, yo no puedo dar ningún resultado porque yo no entiendo qué pasa aquí. Dice, esto escapa a mí. Esto escapa. Claro, entonces, lo que hay que entender, fíjate, si eso era a nivel respiratorio y, por tanto, fisiológico, imagínate a nivel mental, psicológico, es que eso no es medible. Afortunadamente, no hay resonancias que nos puedan decir en meditación lo que está pasando en nuestra mente. Absolutamente, la gente equipara la mente con el cerebro, no tiene nada que ver, el cerebro es un sustrato material donde puede haber algún cambio pequeño, pero los cambios que se producen en la mente, eso es imposible de medir, eso es algo absolutamente interno, espiritual. Pues no sabía este dato. ¿Y eso en qué año fue? Eso fue, pues mira, eso debió ser en el año 1800, perdón, 1980 y algo. 80 y algo, interesante. Que también fue cuando el rector de la Universidad Autónoma me nombró profesor especial de yoga y estuve yo dando clases de yoga en el rectorado y luego una profesora mía, Marín Ives Corral, dando clases en la Facultad de Medicina. Estuvimos cinco años, ya luego yo renuncié para dedicarme más al centro de yoga. Pero en aquella época, efectivamente, había este interés también por validar todo un poco científicamente. Pero creemos que es lo que me da pena, que esto es nuevo. Y fíjate, cuando yo ya abrí el centro de yoga en 1971, escribí dos libros, uno se llamaba Principios de Yogoterapia y el otro, yo, una medicina natural. Y tuve que investigar mucho de lo que se hacía en el extranjero. Y ya desde hace muchos años, Javier, los japoneses y los alemanes estaban investigando en todo, qué efecto tenían los asanas, el pranayama, la relajación profunda o sabasana. Es que creemos que estas investigaciones son nuevas, vienen, como tú sabes, de muy atrás. Sí, sí, absolutamente, ¿no? Por eso me parece tan interesante esto que comentas. Yo no lo sabía, y supongo que nuestros escuchantes tampoco, ¿no? Pero a principios de los 80 no había demasiada en España, desde luego, ninguno. Tú serías el pionero, absolutamente, ¿no? Y es muy interesante lo que cuentas. Fíjate que cuando uno revisa, ahí me ha tocado por el trabajo en la universidad, los primeros estudios sobre meditación son de los años 60, de los años 70, ¿no? Exacto. Incluso con el Guru Maharishi, ¿no se acuerdan? ¡Esto, hombre! Fue el boom, ¿eh? Con los Beatles, Mia Faru, todo aquello. Pues se publicaron artículos muy interesantes y de calidad científica para la época, pero estamos hablando de los años 70, ¿no? Y luego, curiosamente, hubo una desaparición de la meditación trascendental, que era la del Guru Maharishi, desapareció. Yo siempre digo que es como los dinosaurios, no se sabe por qué desapareció, cuando era eficaz desde la perspectiva científica, etc. Y lo que dices, ahora ha habido un nuevo boom, y el nuevo boom seguramente es por la aparición de la neuroimagen, ¿no? Hay un engaño, una especie de cerro de oro, que es la neuroimagen, los cambios que se producen en el cerebro y que ahora se pueden identificar muy bien, muy rápidamente, en vivo y en directo, ¿no? Es lo que hace creer a los científicos que van a poder captar la esencia de lo que pasa en la mente. Pero no tiene nada que ver, el cerebro es un sustrato. La mente es una grandiosidad que no se puede atrapar, ¿no? Sabes una cosa, es que en Occidente se piensa que el cerebro hace la mente, y en Oriente que la mente hace el cerebro, y eso hace que haya una divergencia notoria. No sabes si estás al corriente del gran rifirrafe que tuve con el ministro astronauta Duque. ¿Con tu qué? No, no sabía nada. Bueno, un rifirrafe enorme, porque yo escribí una carta, en el mundo creo que fue, contra él, digamos contra él, sin ningún tipo de acrimonia ni de acritud, porque él había dicho públicamente que el yoga, la meditación, era una pseudocienta. Conozco, conozco. Entonces yo le contesté en una carta muy contundente diciendo que lo que me parecía increíble es que un astronauta que debería tener la mente abierta, expansiva, tuviera una mente tan esclerótica y tan lecia, y él se hizo eco, y al día siguiente escribió en Twitter diciendo, autodisculpa en cierto modo, diciendo, yo no digo que no sea mejor hacer yoga y pilates que nada, ya para empezar confundió yoga con el pilates, vaya la cultura de un ministro de ciencia, yo no digo que no sea mejor hacer yoga y pilates que nada, lo que digo es que no tienen evidencias científicas. Ya, ya, eso fue muy comentado, esa lista que sacó de eneuro. Sí, esa es, es que metía todo ahí. Cuando estaba la meditación, increíble. Mezclaba el pensamiento mágico, las mancias, el ocultismo barato, etcétera, con la meditación, con la concentración, con todo eso. Eso, fíjate, lo que demuestra es la falta de conocimiento, cómo un ministro y un astronauta puede nunca haber un poco leído, aunque sea un libro serio, por ejemplo, de la Editorial Cayos, que hay muchos libros, tú sabes, de meditación y ciencia. Sí, sí. Además, no sé por qué lo dijo, porque había ya estudios, presiones, concretamente del yoga, de que era eficaz en diferentes temas, desde ansiedad, hasta problemas circulatorios, hipertensión, etcétera. Realmente, cuando estaba metido el yoga o la meditación y tal, no hubo muchas reclamaciones de diferentes campos, de la ciencia, de la meditación, etcétera. Pero sí, sí, yo creo que eso fue un error que se cometió, pero que dejó huella. Yo no sabía que había sido escrito eso, pero... Sí, 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 pero muy contundente. Hombre, claro, claro, claro. Que me quejaba de cómo tenía esa visión tan estrecha. Y además, es más, ponía de ejemplo a otros astronautas que habían ido a la Luna, a los cerros y tal, que precisamente al volver cambiaron todo su enfoque mental y se volvieron más espirituales, más aperturistas. Y en cambio, este hombre tenía esa mente tan estrecha. Pero este es un riesgo que se corre siempre cuando se científica. Claro. Cuando en lugar de ser un científico libre pensador, de mente amplia, eres un científico aferrado a tu sistema. Fanático. Fanático. Y que solo, sí, sí. Pero fíjate, esto que dices es así. Los primeros astronautas vinieron todos cambiados. Todos. Al ver la Tierra desde la Luna, la perspectiva que dio eso y el cambio espiritual fue tan importante que en psicología se habla del efecto perspectiva, de overview effect. Es decir, el cambio que se produjo en las personas que veían la Tierra desde ahí y notaban la pequeñez de las claves, que damos una especie de granito de polvo. Y eso debilitaba el ego. Exactamente. Y eso al revés. Y aumentaba la sensación de cohesión, de fraternidad, de que somos todos lo mismo, todos los seres humanos. Y sí, sí. Tú como eres muchísimo, muchísimo más joven que yo. No tanto, pero... Que además, como me confesaste en la anterior entrevista, empezaste a seguirme cuando eras un muchachito. Es cierto, es cierto, para mí has sido mi maestro. Nada. Pues tú, querido Javier, no recordarás otra anécdota que voy a contar de los astronautas. ¿Qué tal? Y eso tuvo mucho eco en la prensa española. Y es que los hindúes metieron un astronauta yogui en uno de estos viajes a la luna, a uno de estos sí. Y eso fue muy comentado porque empezaron a salir fotos en los principales diarios de el yogui astronauta haciendo el sirsasana el pino en pleno vuelo. Ah, sí, sí, sí. Y eso fue muy curioso también. Claro, claro, claro. Igual que fue muy anecdótico, esto es interesante todo porque a la gente la atrapa, la despierta. Fue muy anecdótico que la policía cogió un terrorista y no lograba hacerle confesar. Y entonces se increpó a la policía, pero bueno, y como no le sacan información, y dijo uno de los policías, es que hace yoga y no hay manera de intimidarla. En esa época, fíjate Javier, es curioso, años, lo que tú decías, 80, 70, en esa época se sabía muy poco de yoga, pero había como una especie de necesidad de encontrar sistemas que a la persona le procurasen bienestar, alegría, contento interior, y había días en los que en televisión nacional, la única, la oficial, salían tres programas de yoga. Había ya un intento. Y es curioso porque había muy pocos meditadores o pocos yoguis, pero muy auténticos. Y ahora hay muchos, pero las modas, tú lo sabes, como ha pasado con la moda del mindfulness. Eso lo comentábamos la otra vez que hablábamos, Cómo ha cambiado el perfil de los meditadores, de los buscadores, ¿no? En aquella época, los que buscábamos, era nuestro sentido de la vida. Eso tú me lo dijiste, es verdad. Era nuestro sentido de la vida. Todo lo demás era secundario. Sí. Es decir, yo mismo estuve a punto de dejar medicina, que era mi pasión, porque quería irme a meditar a un monasterio, a Japón, etc. Luego no pudo ser, por diferentes temas, sobre todo por el idioma, que era muy complicado. Pero a lo que voy, era el sentido de nuestra vida, ¿no? Era lo más importante. Y casi toda la generación, ¿no? Por eso el yoga, todo lo que era temas espirituales, para esa generación post-jimpi, era la búsqueda, nosotros éramos la generación, habló de la mía, que salió de la dictadura, buscando un sentido, buscando, y esa fuerza era increíble. Todo eso se ha perdido, efectivamente. Ahora se busca una función instrumental, y en algunos casos, incluso como profesión, ganar dinero, etc. Pero yo cuando, te lo comentaba, cuando la gente viene al máster, y se lo plantean, sobre todo como una forma de ganar dinero, como de estilo de vida, pero de profesión, les digo, no lo hagáis. Me parece una falta que hagáis el máster. Tiene que ser un cambio radical en vuestra vida, y luego sí eso lo podéis incorporar en la actividad que ya estáis haciendo. Bien, pero esto tiene que ser una búsqueda muy superior a una forma de vida. Es algo que no tiene nombre, es algo que lo abarca toda. Entonces, una cosa ya que abordamos ahora, entramos, nos adentramos en este tema tan interesante, Javier. Podríamos decir que cuando algo se pone de moda, tiene un lado muy positivo, que es que se difunde, pero el lado negativo es que se desdibuja y se pervierte. ¿Cómo crees tú, desde tu experiencia, desde tu cátedra, desde que has bebido en las primeras puentes de ese aliento en los años 70, ¿cómo crees tú que podemos ahora reencontrar las verdaderas raíces de todos estos movimientos espirituales? Pues fíjate, yo uno de los temas que insisto mucho, en el mindfulness, en el máster, etc., es volver a la raíz, volver a los auténticos maestros, la mayor parte están en Oriente o son orientales, etc., que son el origen de todo esto, ¿no? Entonces, una de las principales actividades que hacemos nosotros es intentar traer a estos maestros, acercarlos, conectarlos, ¿no? Que ese estilo de vida cale y que la gente pueda ver que el yoga, la meditación, no son una forma de, no sé cómo decir, de estar bien, sin más, en una sociedad consumista o de ganar dinero, no, es el fin último, es el sentido de la vida, ¿no? Es conectar con todo eso. Vamos intentándolo y mi experiencia es que un porcentaje de las personas que entran en mindfulness, en yoga, etc., ven claro que es como la base, que es como el inicio, pero que detrás de eso está el gran río de sabiduría, que es las tradiciones espirituales, las meditativas, ¿no? Entonces, esa es nuestra pequeña contribución difícil en un mundo tan consumista, tan hiperestimulado, tan preocupado por la opinión de los demás, ¿no? Con redes sociales, pero bueno, ahí estamos intentando. Sí, porque también existe el riesgo extra de que incluso muchos de esos maestros o mentores de Oriente están igualmente prostituidos o solo pretenden rentabilizar, porque yo siempre insisto que no creo que le caiga muy bien a la embajada de la India en Madrid o a otras embajadas indias, insisto en que los primeros que difundieron el yoga man fueron los mentores que vinieron de la India a Estados Unidos y a otros países luego de Europa, que ellos en ese afán por rentabilizar, por difundir el yoga, ya empezaron a prostituirlo y no daban yoga, daban calistenia, daban ejercicio, daban una gimnasia exótica, una acrobacia exótica, pero no era verdadero yoga. También existe el riesgo de que los transmisores desdibujen la enseñanza. Ya pasó con Buda, con Jesús, con Lao Tse, con todos. Al final, digamos que la preocupación por mantener maestros, por mantener esa sanga, hace que tú adaptes la enseñanza, la bajes en nivel, la prostituyas de alguna forma con tal de mantener la gente. El ego, a veces, estos maestros, en algunos casos, puede ser muy importante. Mucho gusto. Solo quieren tener gente como sea. Solo prosélitos continuales. Despierta. Wake up. Gracias.